Rulli Rulli anda volando con su libretinita Flota sobre el castelar Entre sueños que le dejó un loco Justo antes de saltar Es tan fácil cazar mariposas A esta hora en la ciudad Es entonces que salen faroles de noche A respirar En la sal Que fue el mar En el mar Que será En la sal En la sal En la sal En la sal Como una canción de febrero Nacida en el fondo de un par Se ve el fuego que sopla la arena Y las uvas del mar Es tan fácil cazar mariposas A esta hora en la ciudad Es entonces que el mundo entero despierta En la sal En la sal En la sal En el mar Que será Ya baila Ya bailar En la sal En la sal En el mar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?